Bueno, estoy realizando una pasantía, vengo desde Colombia. La idea es, aparte en el marco de esa pasantía, realizar los dos cursos que se están efectuando en estas dos semanas sobre contaminación e isótopos ambientales, también desarrollar actividades de campo y participar en un seminario de fondo natural. Aparte de estas dos semanas, voy a estar la próxima semana, vamos a realizar, como te contaba, tareas de campo y además vamos a hacer un seminario de fondo natural en el cual voy a tener que exponer algunos casos de estudio. Coméntanos Juliana, ¿cómo surge la posibilidad de realizar esta pasantía aquí en Río Cuarto? Bueno, digamos que fue un contacto previo entre las profesoras del Departamento de Geología con la profesora con la cual trabajo en Colombia y se manifestó como la intención de realizar este tipo de actividades y fue facilitado pues como por las docentes del Departamento de Geología acá en la Universidad de Río Cuarto. Por último Juliana, si bien aún no termina tu actividad, ¿qué valoración parcial puedes realizar de estos encuentros, de estos cursos que se han concretado? Bueno, son bastante interesantes en la temática de estudio en la cual me desempeño, son de gran utilidad y como para mi formación como profesional incrementar estos conocimientos es de gran ayuda como para tener un campo de acción en mi país, entonces me parecen muy interesantes.